Bueno, buenas tardes. Pues continuando con nuestras conferencias, tengo el gusto de presentarles a Mario García, director de operaciones de Júbel. A Ingeniero Román Padilla, vicepresidente. A Juan Carlos Frior. A Isaac Mishimura. A Jennifer Merino. Y por último a nuestro presidente Ernesto Díaz. La mesa redonda son retos de las organizaciones al implementar la cultura de México. Gracias por seguir con nosotros, acompañarnos en esta plática. Ya no sabemos si es foro, mesa redonda, como le quieran llamar, pero gracias por estar aquí. Y agradezco nuevamente a todos nuestros amigos de Júbel que siempre están aquí con nosotros. Román, muchas gracias. Lo primero que yo iba a decir era presentarlos, pero yo creo que ya nos hizo favor el ingeniero Martínez Barranco de hacerlo. Entonces, vamos a comenzar con la plática. Los que nos han acompañado desde ayer o los que nos han seguido a través de las redes sociales o de la transmisión en vivo, se darán cuenta o recordarán todos los temas que hemos estado hablando acerca de la digitalización, todas las herramientas que existen, todo lo que, junto con Amerik y nuestros patrocinadores, nuestros grandes socios que están aquí con nosotros, queremos transmitir como un conocimiento adicional para todos ustedes, sumamos o no debemos de dejar de un lado todo lo que tiene que ver con el aspecto humano en las organizaciones. Platicando con Román, con su equipo, estábamos pensando cuál sería el mejor tema que pudiéramos aportar algo más, porque creo que técnicamente recibimos mucha información desde las exhibiciones que tenemos aquí afuera, el salón de prácticas o el torneo del instalador que se montó para todos ustedes. Pero dijimos, bueno, tenemos que buscar algo adicional que les demos, que les llame la atención, que sea de utilidad para todos ustedes. Y Román, que es todo un especialista allá en este tema, sugirió, bueno, ¿por qué no hablamos del impacto que tiene o de los retos que tenemos en las organizaciones en implementar una cultura de ejecución? Y cuando me lo propuso, espero que no se molesten los ingenieros de Quintana, ingenieros que están por aquí, creo que es algo que hablamos todos los días, hablamos permanentemente. Cuando iniciamos un proyecto, lo primero que tenemos que pensar es cuándo lo tenemos que terminar, cuándo lo tenemos que entregar. Y decir terminar un proyecto es terminado al 100%, porque muchas veces cuando llegamos al 99%, ese 1% que queda pendiente, cómo nos cuesta trabajo terminarlo. Entonces, vamos a dar inicio con esta plática. Esperamos que todos los, la transmisión de experiencias, de conocimientos que tiene todos nuestros amigos de Júbel, puedan darnos una idea más clara de lo que tenemos que hacer. Y Román, quisiera comenzar contigo, por favor. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué los colaboradores a veces solo completan tareas y no ejecutan lo importante? Muchas gracias, Ernesto. Bueno, todo tiene que ver con el tema de liderazgo y de los líderes que están dentro de la organización para poder plantear cuáles son, o cuál es la importancia de los proyectos, sobre todo que aquí hay muchos contratistas. Hablábamos ayer de que el tema del near-shorting va a generar una cantidad enorme de proyectos que vienen para México y vamos a tener que competir, no solamente con los que siempre estamos acostumbrados a competir, sino también van a venir constructoras americanas, constructoras europeas o asiáticas de otros países. Y el tema fundamental va a ser la parte de ejecución. Ese 1% que mencionabas, que a veces no se completa, hace la diferencia entre que te vuelvan a dar un proyecto o ya no te vuelvan a dar un proyecto. Y entonces, si no está bien clara cuál es, o muy claro, cuáles son las expectativas en términos del tiempo de ejecución de los proyectos, si no está muy clara la expectativa de cuáles son los temas principales dentro de ese proyecto que tienen que ejecutarse en tiempo para que el que sigue hacia adelante pueda continuar, la ejecución se sigue atrasando y se procrastinan muchas tareas. Además de eso, si los colaboradores solamente se ponen a ejecutar tareas, pero las tareas no tienen una secuencia dentro del proyecto que impacte en el resultado y además no hay KPIs que estén relacionados a ese proyecto en términos de tiempo de entrega y de criticidad dentro de las operaciones del mismo, entonces vuelve un caos dentro del proyecto. Que al final de cuentas, como contratistas o como empresas, llegamos a querer resolver los problemas cuando nos hace falta ya nada más una ventana de tiempo muy corto y entonces empezamos a aventar un montón de acciones que terminan siendo para apagar el juego, más que para poder planear y organizar bien la secuencia de operaciones. Entonces, la claridad en el objetivo del proyecto, los tiempos, la claridad en los métricos o las métricas que se tienen que implementar en cada una de las fases, la claridad con los colaboradores de cuáles son las consecuencias de no entregar en tiempo en cada una de las fases, porque además es como una carrera de relevos en donde si alguien tira la estafeta, pues el que sigue adelante ya no puede correr a la misma velocidad. Y entonces se convierte al inicio del proyecto en una secuencia y persecución de tareas que no están concatenadas como para poder ir midiendo el avance progresivo y saber si hoy tendría que estar al 100% al nivel de ejecución del proyecto, ¿en qué nivel estoy? ¿Estoy en el 30%, en el 40% o el 50%? Si hoy debería estar a tal nivel de ejecución y estoy al 40% y estamos a la mitad de la entrega del proyecto, bueno, pues eso debería de disparar todas las alarmas e identificar en dónde está generando el problema para poder hacer ese recorte de brecha que se tiene de atraso y entonces poder entregar en tiempo. Ese seguimiento de punta a punta de los proyectos en cuanto al porcentaje de avance contra un 100%, creo que es una de las cosas que como cultura dentro de nuestras compañías nos hace mucha falta, ¿no? Normalmente empezamos a darnos cuenta que estamos atrasados cuando ya estamos a punto de entregar el proyecto, cuando deberíamos de entender en qué fase estamos atrasados en cada una de las fases que está planeado el proyecto, ¿no? Y reaccionar con ese sentido de urgencia desde el inicio de manera preventiva en lugar de reaccionar al final de manera correctiva en donde tiene un montonal de costos, imagen, servicio y como les mencionaba vamos a competir muy fuerte de aquí en adelante con compañías transnacionales, ya no van a ser solamente locales y si esa partecita del 1% no aprendemos a resolverla, esa va a ser la diferencia entre crecer la compañía o quedarnos chiquitos contra los que vienen, Correcto, gracias Román y tal vez muchas veces nos enfocamos o nos damos cuenta de las cosas que no están sucediendo porque como dices cuando las identificamos ya las tenemos frente a nosotros, ¿no? Pero quisiera hacerte una pregunta más antes de cambiar con otro de nuestros integrantes de este panel es ¿cómo podemos lograr identificar aquellas acciones que lejos de decir las identificamos porque ya son un atraso en una actividad definida? ¿Cómo podemos identificarlas al contrario? Estas son las acciones positivas que nos van a permitir llevar un proyecto exitoso. Bueno, es una pregunta muy buena y este digamos que la manera ortodoxa de hacerlo este la que muchos de los líderes caemos es planeas el proyecto identificas lo que se dice en inglés milestones o los puntos del proyecto que son extremadamente importantes de ejecutar a lo largo del proyecto y comienza una labor de supervisión que hoy en día se le conoce como micromanagement ¿no? en donde el supervisor y el líder está encima y encima y encima para ver si el avance contra ese plan es el adecuado o hay un atraso ¿no? Sin embargo tiene sus limitaciones porque si tú tienes un líder o un supervisor que es extremadamente disciplinado en el seguimiento el proyecto de alguna manera va a concluir bien ¿no? Pero si el proyecto es demasiado grande como para que un solo líder pueda poder darle seguimiento de punta a punta del proyecto entonces se tiene que partir en varios segmentos del proyecto y ya dependes no nada más de un solo líder sino que dependes de varios líderes ¿no? Pero al final de cuentas dependes de las personas que están haciendo la supervisión y están haciendo el seguimiento ¿no? Lo lo importante es cómo desarrollas líderes de influencia dentro de tu organización como para que cada una de las personas que están contribuyendo en ese proyecto entiendan que la parte aún cuando sea muy pequeña dentro del proyecto es sumamente importante en la suma total del mismo ¿no? Y entonces no tengas que depender de toda esa supervisión y micromanagement únicamente en donde si el supervisor o líder se enfermó de una parte pues las cosas quedan atoradas porque las demás personas no tienen la claridad de la importancia de su trabajo no tienen la disciplina de la ejecución y no tienen también incluso técnicas que hoy en día son útiles que ayudan a que la misma persona entienda si va dentro de parámetros de ejecución o fuera de parámetros de ejecución De acuerdo Gracias Román Ahora me gustaría preguntarle a Isaac Isaac ¿Tú por qué crees que se presente la falla en la disciplina y la consistencia en la ejecución? Bueno, primero que nada muy buenas tardes a todos ¿Por qué se presenta la falla? Como ya lo ha ido desarrollando Román es primero por no tener la visión futura de lo que queremos lograr ¿A dónde quiere llegar el proyecto? ¿A dónde quiere estar? Yo lo veo en dos diferentes situaciones dos particiones lo que tiene que ver con la persona y lo que tiene que ver con el proyecto en sí ¿Por qué falla? Porque no hay una claridad donde quiero ir pero después esa claridad no la secciono en tareas que sean consecutivas y las pueda desdoblar y las pueda conseguir Después de eso la disciplina algo que es muy importante que todos hablamos que todos desarrollamos que todos ponemos como una palabra pero es más que una palabra es una vivencia Es ese esfuerzo diario de cada profesional para levantarse e ir a hacer lo que incluso es difícil que a veces es enfrentarse contra el propio miedo del profesional del fallo contra el propio miedo de no lograr contra el propio miedo de no ejecutar en tiempo y en forma y eso tiene que ver con la persona más que con el proyecto en sí con la parte que estamos construyendo y eso limita mucho la ejecución de algo que es más grande que las personas en sí mismas y entonces si nos centramos en este cúmulo de tareas que vamos a hacer en tiempo y en forma pero no las enfrentamos disciplinadamente con una rendición de cuentas constante con una revisión de parte del líder que dé una guía una orientación un sentido a donde está yendo el proyecto a donde están viendo las cosas que van a ser importantes en función del valor de la compañía en función del valor de lo que queremos entregar muchas veces queremos conseguir un cliente pero otras veces queremos hacer una edificación otras veces queremos ganar dinero otras veces queremos ganar renombre o prestigio qué es lo que vamos a hacer detrás eso es de importante visión que también es importante clarificar en el líder hacia dónde vamos a llevar el plan sumamente importante pero el plan seccionado a manera de tareas cortas que las personas puedan ir alcanzando y sentir ese logro detrás de la tarea hecha para hacer algo más grande creo que es preponderante gracias Isaac entonces entendiendo lo que nos comentas tendríamos que pensar que un parámetro importante para la ejecución de un proyecto debe centrarse en los en las actividades que realmente impactan para que todo lo demás pueda ser consecutivo totalmente de acuerdo no sé si alguna vez les ha pasado y creo que aquí muchos han llevado proyectos desde la universidad desde antes que nos centramos en hacer tareas una tras otra una tras otra hay que cumplir todo lo que se me ponga y voy oye cuál es la visión hacia dónde quiero llegar quiero lograr un 10 por ejemplo ahorita que están muchos estudiantes quiero lograr pasar la materia quiero lograr aprender algo quiero dejar un hito en mi carrera quiero aprender de alguien que está en frente de mí en un aula enseñándome y ya cuando estás en la parte profesional qué es lo que quiero lograr qué es lo que quiero ganar quiero ganar experiencia prestigio renombre o solamente la satisfacción del derecho de cumplir algo y desde ahí es bien importante el poder ir ejecutando las pequeñas tareas mucho voy a la disciplina diaria del ejecutivo a la disciplina diaria del ingeniero a la disciplina diaria del que está detrás del proyecto muy importante creo es este asunto de saber ir determinando qué es de valor para mi compañía qué va a ser lo importante lo importante es pararme a las 5 de la mañana y dormirme a las 12 de la mañana después de trabajar arduamente o trabajo de una manera consistente que tenga que ver con lo que va a entregar algo muy positivo de lo que estoy haciendo de lo que estoy entregando y creo que mucho parte también en que de repente queremos correr en lugar de analizar queremos ejecutar en lugar de plantear un plan y seguir y empezar a ir haciendo las tareas que son importantes para lograr ese plan y vuelvo otra vez a la emoción que se siente detrás de ir ejecutando un proyecto detrás de ir ejecutando esto cuando sientes la presión pues cuando las cosas lo están dando pero eso es cuando más tienes que empezar empujar a tu persona primero a tu emocionalidad a lo que tú estás sintiendo a pensar en lo positivo de lo que se puede lograr y que vas a poder concluirlo y todos estuvimos en ese momento todos estamos en ese momento en algún punto en el proyecto pero qué es lo que pasa con los que logran hacerlo lo que logran ejecutarlo los que lo llevan logran llevar a cabo el que se dan cuenta de que hoy puede ser que están en un problema pero la visión futura y el plan que está detrás confían en él y lo siguen y no se permiten el fallo detrás dar un resultado tiene que ver con muchos factores incluso personales incluso como profesionales que nos da esa cabida a poder lograr algo que incluso a veces nos enfrentamos cuántas veces nos enfrentamos que no conocemos las cosas al 100 nos vienen nuevas tecnologías nos vienen nuevas cosas nos vienen cambios importantes en lo que está sucediendo en nuestra sociedad en nuestra familia en nuestra persona y empezamos al reconocimiento y si reconocemos algo ahí tenemos algo muy grande ganado y hablando de porcentajes yo creo que tenemos el 90% de la tarea conseguida si logramos ver la debilidad o lo que nos está haciendo falta enfrentarlo y conseguirlo y sobre todo en la mañana escuchaba de camino para acá una entrevista que hicieron a Batistuta él un muchacho rosarino muy pocos recursos todos los días se paraba a darle lustre a los zapatos de su papá a las 5 de la mañana y a ponerle un mate y uno de esos días él determinó que él quería ser futbolista profesional pero de alto rendimiento de ahí hacia adelante no se permitió fallar en su vida se seguía parando a las 5 de la mañana porque ya lo había aprendido siguió siendo disciplinado en sus entrenamientos siguió siendo humilde ante la situación que pasaba y entonces su vida cambió radicalmente a través de algo que no tiene que ver con la parte técnica no era patear un balón mejor no era correr mejor no era ser mejor sino tener una disciplina una visión futura la humildad para reconocer que él tenía que cambiar y eso fue la gran diferencia en una carrera y así pasa muchas veces en la carrera profesional de muchos nadie sabemos conociendo todo hay personas que son muy doctas que tienen muchas habilidades que se desarrollan que son esos líderes natos pero eso se aprende también se entrena también se puede desarrollar perfecto Isaac muchas gracias ahora quisiera pasar con Mario que por su actividad dentro de Joval tiene un poco más de experiencia en operación y quisiera preguntarte Mario ¿por qué muchas veces los colaboradores no identifican con claridad cuáles son las prioridades o por qué no tienen la confianza necesaria de hacer lo que deben de hacer? Gracias Ernesto creo que una parte importante en este tema es el análisis muchas ocasiones la misma inercia nos lleva a querer ejecutar acciones a querer concluir proyectos sin pensar la estrategia o el plan que tenemos que llevar a cabo y gran parte radica insisto en ese tema de analizar en ese análisis pues me va a decir cuáles son las acciones que yo debo de tomar a corto mediano y largo plazo en aras de complementar o concluir una tarea y desde mi punto de vista pues va también muy relacionado con lo que acaba de mencionar Isaac el tema de disciplina y la disciplina no sabemos se genera a través de hábitos a muchos o pensamos en diferentes formas o mecánicas de cómo a mí me han funcionado el establecimiento de esos buenos hábitos y no necesariamente esa receta le va a funcionar a todas las personas entonces aquí mi reflexión insisto me lleva al tema de analizar para poder tomar esas decisiones de forma concreta ok muchas gracias y desafortunadamente lo voy a decir porque muchas veces nos pasan los proyectos pero qué tenemos que hacer para lograr un cambio no sé si es correcto decir mental cultural en cuanto a buscar las excusas del por qué no suceden las cosas en lugar de pensar en los en las soluciones que den resultados en las organizaciones y yo creo que todos ustedes se enfrentan estos estos retos creo que un gran tema es entender cuál es la responsabilidad que yo juego en mi posición cuál es el rol que yo juego en esta posición esto me lleva a que si mi responsabilidad dentro de la de la organización o dentro del proyecto es que yo tengo que liderar y hacer que las cosas sucedan pues en ese entendimiento debo de entender que tengo que mover lo que yo tenga que mover para que eso se dé y otra parte sumamente importante es el empoderamiento a veces responsabilizamos a un colaborador de cierto resultado de un proyecto pero no le damos el empoderamiento y queremos ser nosotros partícipes de tomar todas las decisiones y dada la dinámica la vorágine que enfrentamos en el día a día es sumamente complicado que podamos nosotros ser tomadores de todas las decisiones nos volvemos a veces los stoppers los que paramos la ejecución de los proyectos y los planes y dentro de este tema de la ejecución hace rato hablaba de disciplina seguramente ustedes han escuchado la metodología de las cuatro disciplinas de Frank Kinkowi en la cual menciona cuatro pasos que es una metodología que funciona y funciona muy bien y la primera empieza con determinar cuál es la meta crucialmente importante que quiero alcanzar una vez definida esa meta crucialmente importante la segunda es cuáles son déjenme llamarlo así las submetas o los bloques que yo tengo que llevar a cabo y hacer que se cumplan si esos bloques o esas submetas se cumplen en consecuencia la meta crucialmente importante se va a cumplir y un ejemplo que se toma mucho en esta disciplina es cuando alguien queremos perder peso tengo una meta de perder peso X cantidad de kilos en X periodo y las dos componentes que se muestran como ejemplo es pues tengo que llevar una dieta y tengo que hacer ejercicio si esas dos metas o submetas yo las llevo y las ejecuto en el día a día seguramente al paso del tiempo que establecí voy a alcanzar esa meta crucialmente importante que es la pérdida de peso la tercera es que tenemos que ver el marcador y que se llama con ver el marcador tiene que haber una métrica diaria en ese tema de la ejecución no puedo dejarlo a que hoy medí el avance de lo que estoy ejecutando y hasta la siguiente semana o hasta el siguiente mes es una medición diaria repito para ver el marcador y es como los juegos ¿no? el equipo en un encuentro de básquetbol pues tiene el tablero donde se va viendo el marcador y eso incita si el equipo va perdiendo que tiene que ajustar en la estrategia y la última parte de la disciplina pues es lo que se llama la rendición de cuentas seguramente en sus organizaciones en sus compañías pues establecen juntas de seguimiento donde la persona responsable de un proyecto de una tarea tiene que hacer esa rendición de cuentas esa cadencia de resultados lo que se llama entonces con estas cuatro fases creo que esta herramienta pues ayuda mucho en esos temas de entregar resultados y no dar las excusas muy bien mario muchas gracias y creo que pareciera que es un tema más complejo y más grande de lo que nos imagináramos ¿no? entonces ahora quisiera pasar con Juan Carlos Prior para preguntarte Juan Carlos ¿cómo podemos nosotros como empresarios como compañías ¿cómo podemos participar en la capacitación de los colaboradores y de todas las personas que intervienen en un proyecto para que aprendan a manejar el tiempo tanto del proyecto como de ellos mismos y enfocarse en las tareas que van a definir el éxito de un proyecto? Gracias Ernesto buenas tardes a todos bueno la pregunta que haces está relacionado justo con lo que acaba de mencionar Mario hay un tema hay varias metodologías esa metodología de Franklin COVID es muy buena sin embargo hay una hay una pregunta diaria que nos hacemos a veces no la hacemos consciente la hacemos de manera inconsciente pero el tema es cómo atiendo el torbellino diario o sea todos los días y más hoy con la tecnología estamos saturados de emails whatsapps y cualquier cantidad de información que nos demanda el día a día y el reto es cómo controlo la mente en cuestión de lo que es urgente y lo que es importante y también hay todo un debate entre lo que es urgente y lo que es importante algo que personalmente he practicado con los equipos que he tenido la oportunidad de liderar es que en lo que es urgente normalmente hay un deadline hay una fecha específica y una tarea que entregar y voy a poner algo muy simple en los equipos de ventas una actividad diaria de un equipo de ventas aquí y en todo el mundo es una cotización entonces una cotización per se es urgente porque tiene tiene una fecha un deadline y me puedo pasar todos los días enviando cotizaciones y teniendo urgencias pero en esa misma actividad de cotizaciones algo que es importante es que yo establezca una metodología si yo no desarrollo una habilidad y soy más organizado pues me la puedo pasar en la urgencia pero no desarrollo un método si desarrollo un método puedo crear archivos de clientes clasificar clientes puede ser por productos puede ser en el caso de compañías como ustedes cuáles son las prioridades en esto y entonces una actividad la manejas en el mismo día una parte de tu tiempo en lo que es urgente con un deadline y otra con una planeación y si haces esa planeación vas a generar un impacto positivo algo que es importante para la organización y que incluso te pueda dar una ventaja competitiva todos cotizamos pero si somos más eficientes en la cotización pues generamos una ventaja competitiva eso es lo que te podría expresar a tu pregunta gracias Juan Carlos y ¿qué nos puedes comentar acerca de definir claramente los perfiles y roles de las personas roles y responsabilidades de todos los colaboradores en un proyecto para que con ello lograr enfocar realmente la brújula de los recursos hacia donde deben de ser bueno aquí desde mi punto de vista entra un tema importantísimo que es el liderazgo para que en la parte de liderazgo puedas desarrollar personas creo que ya también lo mencionó Román personas que tengan pues cierto liderazgo o cierta influencia con el equipo entonces si si tú estableces cuáles son los alcances del proyecto seguramente van a venir las actividades críticas de ese proyecto de lo que hay que resolver y en función pues del propio perfil de las personas cuál es su rol si lo llevas por ejemplo a los equipos deportivos que que son que son en conjunto béisbol básquetbol cual sea cada uno lleva una función ¿sí? entonces si se determina bien claro cuál es la función esa parte creo que se puede solucionar muy rápido sin embargo el reto es que en ese liderazgo pues no sea el líder el que rompe ese rol ¿sí? algo que algunos a lo mejor que trabajan conmigo han de estar cansados de escuchar de mí es que conozco dos lo voy a decir con respeto profesiones porque no puedo decir si la otra es profesión pero conozco dos profesiones que aún cuando tengan 10, 20, 40 años de experiencia no pueden no pueden arrancar su trabajo si no respetan un un protocolo una son los pilotos aviadores ningún piloto aviador puede despegar un avión sin hacer su revisión del manual de despegue y eso surgió hace muchos años en los años 30 si mal no recuerdo cuando un piloto muy experimentado despegó un avión pues se cayó murieron no sé cuántas personas y en toda la investigación es que aún con su experiencia hubo una falla en su protocolo de despegue y la otra profesión que creo que es milenaria es la de los sacerdotes seguramente después de todo su entrenamiento y los años deben de conocer muy bien la Biblia digo esto no es con tonos religiosos sino en sí la actividad per se y pues no inician una misa sin abrir el libro y hacer la lectura ¿no? entonces si nosotros en nuestro en nuestra revisión diaria no repasamos todos los días el rol y la función de cada quien y el impacto que tiene en no resolver algo pues definitivamente en una o dos semanas o en X tiempo se va a olvidar y cada quien va a empezar a hacer cruces de roles ¿no? entonces esa práctica hace muy poco escuché sobre sobre el tema de lo que es la programación neurolingüística y estas dos este actividades que mencioné de pilotos y de sacerdotes esa es la parte que han encontrado si tú si tú con una frecuencia diaria o con la frecuencia que establezca estas revisiones repasas cuál es el rol y la responsabilidad de cada uno y que cada uno parafrasee y diga de su propia boca cuál es su responsabilidad esa parte cambia mucho en la parte de la programación neurolingüística gracias muchas gracias Juan Carlos y antes de pasar para mí y lo voy a decir con todo respeto para todo lo que hemos hablado lo más importante con Jennifer quisiera quisiera tocar un tema porque muchas veces cuando hablamos del desarrollo de personal desarrollo de colaboradores nos confundimos qué tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer entonces quisiera preguntarle a Román insisto Román tiene mucha experiencia en todos estos temas y no le quiero hacer el comercial ahorita pero más tarde lo hará Román tiene un libro que les recomiendo y ojalá lo puedan conseguir pero Román en este tema principalmente de lo que estamos hablando y pensando en lo que hacemos nosotros como contratistas electromecánicos ¿qué nos puedes recomendar o cómo podemos identificar nosotros qué debemos hacer? ¿un coaching o una mentoría? Bueno esa es una pregunta sumamente relevante este yo respondería que las dos las dos sobre todo es muy importante con las generaciones que están en desarrollo las generaciones jóvenes las generaciones millenial y ahora las generaciones de los Zetas en donde es muy relevante transmitir la parte de experiencia y sabiduría que te dan los años y que los jóvenes no la van a tener porque necesitan pasar varios años y tener todas esas heridas de guerra y broncas que muchos que ya tenemos varios años nos hemos enfrentado y que nos han dejado nos han dejado cicatrices y muchas veces dentro de las organizaciones en la cultura mexicana está extendido el tema de bueno si a mí me costó muchos años aprenderlo pues tú también tienes que pasar por lo mismo porque te voy a enseñar lo que a mí me costó aprender entonces es una responsabilidad muy importante el que los líderes que ya tenemos más años de experiencia y más heridas de guerra podamos pasar esa sabiduría y esa experiencia a las generaciones más jóvenes y por el otro lado la responsabilidad de los jóvenes es aprender a escuchar porque muchas veces como jóvenes pensamos que conocemos todo y nos comemos el mundo y creemos que las generaciones que tienen más años ya están obsoletas no nos pueden enseñar nada porque yo sé manejar mejor la computadora porque yo sé manejar mejor los whatsapps pero tener conocimiento obviamente los jóvenes tienen mucho mayor conocimiento pero tener conocimiento no es equivalente a tener experiencia y tener sabiduría la pregunta es ¿qué pasa si conjuntas o complementas las dos cosas en un joven? el conocimiento la experiencia y la sabiduría de los que tienen más años sin embargo esa es una parte complicada porque de nuevo decía que los jóvenes no tienen mucho esa apertura de querer sentarse con una persona mayor escuchar todas sus historias porque hasta en la escuela nos pasa ya va a venir el maestro a contarnos toda su historia de su vida obviamente si es repetitiva no es buena pero si es importante escuchar esa parte y hay una frase que dice que el maestro aparece solamente cuando el alumno está listo aunque tú tengas muchas ganas de querer enseñar y querer transmitir tus conocimientos si la persona joven no está dispuesta a escuchar y aprender simplemente va a ser irrelevante todas esas ganas que tenga la gente mayor de querer transmitirlo y es algo que no lo puedes forzar entonces dentro de la compañía lo que nosotros hacemos es tenemos sesiones de coaching y de mentoring con los jóvenes en donde mezclamos una persona interna y un consultor externo para que no sea una cuestión de que el joven diga pues ya llegó otra vez el viejito a querer darme sus lecciones de vida sino que la parte del coach externo le proporciona cierto profesionalismo y cierto también ambiente inocuo en las sesiones y dentro de las sesiones no platicamos per se cuestiones del trabajo de decirle vente voy a enseñar cómo deberías de hacer el trabajo o vente voy a enseñar cómo deberías de operar dentro de la compañía para que seas tan exitoso como nosotros los viejitos somos sino más bien es un tema de acercamiento como si fuese el sentarte con tus hijos en donde cuando empiezas a hablar con ellos si tú les preguntas oye cuál es tu propósito de vida por ejemplo y patinan feísimo los muchachos porque no tienen pensado cuál es su propósito de vida qué es lo que te apasiona por qué haces tal cosa qué te gustaría hacer en el futuro pero cuando empiezas a abrir ese espacio con los jóvenes te permite de una manera gradual ir aportando hacia ellos en términos de toda tu experiencia de vida que también es muy importante la experiencia de vida de las personas mayores como su conocimiento y experiencia y puedes combinar esas dos partes y la verdad es que eso tiene un impacto fuertísimo en los en los chavos porque genera credibilidad genera confianza no es una posición de ego de los de las personas que en donde digan vente voy a enseñar cómo deberías de hacerlo ¿no? y además son generaciones que les ha hecho mucha falta también a lo largo de la vida ese tipo de acercamientos no solamente en la parte profesional sino también en la parte personal ¿no? y entonces tienes la oportunidad de irlos retroalimentando de irlos creciendo y de generarles bastantes preguntas que son importantes para su vida profesional ¿no? y de nuevo la importancia de no querer darles lecciones de trabajo de cómo tú fuiste exitoso y cómo crees que ellos deberían de crecer profesionalmente porque ahí es cuando cierra las puertas completamente con los jóvenes ¿no? y no te van a escuchar ¿no? y la recomendación para los jóvenes es aunque la gente adulta mayor no tenga esa habilidad para poder abrir ese espacio de confianza escúchenlos búsquenlos traten de absorber todo ese conocimiento y esa sabiduría porque es otro tema para las compañías cuando cuando esos líderes que tienen toda esa experiencia con la que crearon un negocio el día de mañana ya no están en esa compañía la compañía truena porque no hubo esa transferencia de conocimiento y ese desarrollo de liderazgo dentro de las organizaciones y hoy en día el ayer comentaba en la ponencia hoy en día el chepeté ya está rebasado ¿si saben qué es chepeté? el chingón para todo ¿no? ya está completamente rebasado ¿no? aquel líder que cree que hoy en día tiene que seguir controlando su empresa sabiendo todo lo que está pasando tomando todas las decisiones dirigiendo todo lo que debería de hacerse ¿no? primero no desarrolla líderes dentro de su empresa no desarrolla una cultura de ejecución porque todo es pues tengo que ir a preguntarle a mi jefe ¿no? tengo que ir a preguntar al chepeté y si me dice que haga esto pues lo voy a hacer y si sale mal pues le voy a decir tú me dijiste ¿no? no me hago responsable del resultado ¿no? entonces es muy importante que sucedan tres cosas dentro de una organización la democratización del liderazgo en donde no sea el chepetel que corre toda la organización porque si no esa organización no va a sobrevivir tiene que desarrollar líderes y para eso tiene que democratizar el liderazgo ¿no? la democratización del conocimiento que también no ocurre dentro de nuestras compañías porque todo el mundo dice es que esto es confidencial no puedo compartir cuántos son las ventas no puedo compartir cuánto es la utilidad no puedo compartir cuánto es el flujo de efectivo no puedo compartir cuánto si tenemos problemas de operación o problemas de ventas porque imagínense si se dan cuenta cuánto gana la compañía y lo poco que le estoy pagando no pues se me van a echar encima y entonces hay una cantidad de información que es relevante que no se comparte ¿no? y entonces pues las personas no tienen idea de si la compañía va bien si la compañía va mal cuál debería ser su rol si la compañía va mal ¿no? porque no hay una democratización de esa información y sobre todo la información que es importante de cómo están los signos vitales de la compañía ¿no? y luego viene otra tercera parte que es la democratización del conocimiento que también ocurre muy frecuentemente dentro de las organizaciones en México yo no voy a entrenar a mi gente porque ¿para qué le voy a invertir si al rato se va a ir con mi competencia? yo no le voy a invertir a entrenar a mi gente porque este pues es un gasto que pues que él se tiene que pagar o ella se tiene que pagar que se pague su maestría que se pague su diplomado que se pague su entrenamiento que lo busque porque es responsabilidad de la persona el entrenarse ¿no? no es responsabilidad mía ¿no? ¿para qué le voy a ir? no es una inversión es un gasto ¿no? y la realidad es que si tú le inviertas a la persona y se va que es algo la queja de muchos ¿no? este no importa es como los hijos ¿no? o sea tú les inviertes en su educación en su entrenamiento para que se vayan no para que se queden en tu casa porque si no les inviertes en su educación en su entrenamiento seguramente no se van a ir se van a quedar en tu casa van a vivir 40, 50 años de edad en tu este ahí donde tú vives y lo que van a estar esperando es que te mueras para que les heredes ¿no? entonces tienes que entrenar a la gente para que se vayan ¿no? y yo di una ponencia hace un año en el TEC de Monterrey cuando había todo el tema de retención y decían oye pero estás loco no sabes por qué entrenas y gastas el dinero de la compañía para que se vayan ¿no? porque si tú entrenas a una persona y le entrenas bien y no le puedes dar espacio dentro de tu compañía y se tiene que ir está bien no le pudiste dar espacio en tu compañía está bien que se vaya pero los 2, 3 años o 4 o 4 o lo tiempo que haya estado trabajando dentro de tu compañía el hecho que lo hayas entrenado y que le hayas generado un mindset una mentalidad ganadora profesional y demás lo va a permear con los 10, 15, 20 que le reporten ¿no? entonces va uno pero te deja 20 bien preparados no solamente técnicamente sino te los deja bien preparados aquí ¿qué es lo más relevante para una organización? porque si no se te van porque los retienes hoy en día está mucho es el tema de retención ¿no? pues vas a retener a los chiquitos y tu compañía va a ser chiquita ¿no? entonces democratización de liderazgo para que la compañía no dependa de un solo líder democratización de la información para que todas las personas sepan en dónde está para es como cuando se dientas con tu familia hoy tenemos problemas tenemos problemas financieros lo tienen que saber los hijos ¿no? porque si no siguen gastando como si fuera todo el tiempo bonanza ¿no? y democratización del conocimiento entrénalos como le das con tus hijos ¿no? entrénalos para que se vayan no para que se queden cuando se van el legado más importante es el que te dejan no el que se queden en tu compañía durante toda la vida porque no tienen ambiciones porque del grado de sus ambiciones de las personas va a ser la ambición que tú tengas dentro de tu compañía por eso es que nuestras organizaciones en México el porcentaje más alto son pymes pequeñas y medianas tenemos muy poco alcance a nivel transnacional a nivel internacional porque no preparamos a nuestros equipos no están preparados para ganar no están preparados para ir a los olímpicos a la Champions League están preparados para jugar en pequeño ¿no? ese sería mi comentario perdón si me extendí no al contrario Román muchas gracias y creo que vuelves a tocar un tema que siempre se escucha y pasan los años y pareciera que no cambia la comunicación comunicación asertiva pero si a todo esto además de la comunicación la transferencia y la recepción de conocimiento etcétera etcétera hoy vemos todo lo que está sucediendo con las nuevas regulaciones en materia laboral con los cumplimientos de la NOM 35 que hoy ya no nada más es tener colaboradores que ejecuten un trabajo sino también darles las condiciones adecuadas para que los puedan llevar a cabo con todo lo que se está presentando hoy día en las reformas laborales en cuestión de vacaciones en cuestión de tiempo adicional etcétera etcétera pero también muchas veces nos falta la sensibilidad el tacto o como lo decimos no nos enseñan en las escuelas cómo llevar una relación sana con los demás y habemos muchos que todavía pensamos que a gritos y sombrerazos es como nos van a hacer caso nos enfrentamos con un gran paradigma entonces ahora sí todo tuyo y acábanos por favor muchísimas gracias pues sí efectivamente durante estas conversaciones pues hemos hablado muchísimo de lo que es la disciplina los hábitos tipos de liderazgo cuestiones que tienen que ver con la parte de coaching mentoring desarrollo del talento pero algo muy importante que tenemos que considerar es que para que logremos digo que es el tema de hoy la parte de la ejecución pues es muy importante que la persona nuestros colaboradores se encuentren bien se encuentren con un bienestar y ese bienestar tiene que ser tanto mental como físico como emocional y todas y todas estas reformas normas de las cuales pues nos comentas Ernesto pues justamente están para apoyar para que siguiendo estas regulaciones pues podamos lograr ese bienestar en la gente tenemos que pensar también que hoy por hoy y creo que ese es un reto en el departamento de recursos humanos el tema de que vivimos pues un clima laboral o un entorno laboral muy cambiante las situaciones se transforman de manera muy dinámica hoy por hoy tenemos y lo comentaban ¿no? cuestiones de generaciones que compartimos o colaboramos de manera continua tenemos cambios de innovaciones tecnológicas y tenemos que aprender ¿no? a cómo vivir con todo esto y cómo poder potencializarlo para lograr los objetivos poniendo ejemplos pues digamos prácticos tenemos que pues escuchar a nuestra gente ¿a través de qué herramientas? pues creo que puede ser a través desde una encuesta muy sencilla que podemos aplicar ¿no? para la cuestión de satisfacción de intención de estadía ¿no? de nuestros colaboradores dentro de la organización conversaciones uno a uno cuestión pues también de pues poner los objetivos comunicar ¿no? la estrategia todas estas herramientas nos van a servir para tener información saber qué es lo que necesitan qué es lo que quieren nuestros colaboradores y entonces a partir de eso poder obviamente delimitar las estrategias necesarias que pues tendrán que ver con la parte de la administración del cambio y bueno solamente para terminar y también ponerles algunos ejemplos prácticos muchas veces en los proyectos o en las organizaciones pues pensamos en la parte de la ejecución pensamos en el logro de los objetivos pero ¿qué pasa con todas estas regulaciones? si no cumplimos con ellas corremos un riesgo y digo por ejemplo para platicar de NOM 035 pues en esta norma nos va a especificar que debemos tener un balance entre vida y trabajo que debemos cuidar las cargas laborales nos habla de la parte de no discriminación de no acoso hace mucho tiempo cuando pensábamos que un colaborador podría ir a tribunales a tal vez poner una demanda por acoso ¿no? súper complicado que pudiéramos comprobar esa parte pero hoy por hoy ya está sucediendo entonces tenemos que pensar cómo vamos a adecuar ¿no? esas relaciones laborales que tenemos en nuestras organizaciones una por principio de cuentas como lo decía para cuidar a nuestros empleados pero por otro lado pues también para poder mitigar estos riesgos y al final del día pues poder cumplir con los objetivos que tenemos pues ya dentro de la organización Perfecto pues muchas gracias y estoy seguro que pudiéramos seguir hablando todo el día y seguiríamos adelante con el tema y tenemos tres minutos si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario quiere preguntar algo la pulmón adelante dentro del análisis de un grupo de patina o trayecto de un estudio diciendo ingenieros que han planteado lo que pasó en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México un proyecto que nada más se reservó los siglos por ahí las demandas ¿qué está pasando actualmente por el interés urbano que supuestamente en la Catedral de México no llegará a su lucha ya se han hablado dos o tres estrenos ahí que realmente están haciendo falta lo que está pasando bueno lo que estás planteando es una realidad en nuestro país que tiene que ver con la cultura de ejecución y con la cultura de continuidad normalmente países desarrollados tienen una visión de largo plazo visión de 30 años hacia adelante en donde no depende de los cambios políticos desafortunadamente en nuestro país cada cambio político es un cambio de proyecto entonces ahí es donde se descarrila la parte de la ejecución y en los temas religiosos los temas religiosos son de más largo plazo porque no está involucrado un tema de 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 un bien común o temas económicos sino está más bien centrado en temas de creencias entonces y eso pasa en todo el mundo no solamente en México las pirámides de Egipto pues se retrasaron en su construcción o continuaron su construcción durante miles de años y así puedo el tema religiosos de el tema en el contexto y las cuestiones que hay de proyectos internos en un país depende de tener una visión de largo plazo más que este que dependa de los cambios de partidos o políticos o políticos ¿no? esa es el porque tenemos bueno tengo varias situaciones están hablando de jóvenes están hablando de una integración en la empresa y dos situaciones no tienen una visión así que es lo que quieren hacer donde van y a veces los docentes no es posible que no tengan su visión y cómo podemos nosotros hablar con ellos motivados esa es una porque no la tienen y los que están dentro de las empresas mencionan que hay problemas entre entre los trabajadores con el que están con los que llegan si mencionaban lo que era la transferencia de liderazgo jóvenes dicen es que yo llego con mi jefe inmediato y me tratan como que si no se fuera nada y me maltratan y yo quiero hacer unos cambios estamos viendo que esto se está cayendo y no nos permiten será porque soy joven y lo que se pone en el plan que yo tengo muchos años aquí que yo no permiten esa transferencia no hay también mencionaban que si había capacitaciones que ellos pudieran seguir los que ya quieren trabajar mi permisión que si hay capacitaciones para ellos que se queden en la empresa en un puesto sino que sigan más de entonces eso se puede decir que son las dudas que traen a veces los chicos el cómo mejorar y qué tanto lo empiezan a descargar entonces hay varios temas en los que me gustaría explicarlos más adelante y ver la posibilidad que los jóvenes están las empresas y muchas gracias y haremos de una plática especial que tenemos cada vez más desarrollar y vencer esto tu comentario porque estamos hablando de jóvenes creo que es importante que también perdóname ya me están sacando entonces es una pregunta muy rápida muchas gracias mi duda es nosotros como contratistas muchas veces tenemos mucho personal que es como nosotros podemos transmitir esta forma de trabajar de ser expulsos más respetados a esas personas que van a estar por nosotros nueve meses durante el proyecto y se va a una cultura totalmente diferente hola mira lo que lo que yo te puedo sugerir hay un libro interesante que se llama un pequeño en tu no recuerdo creo que es en inglés pero este libro lo que dice es que si tú si tú preparas el escenario puedes inducir a a que las personas realicen algo que tú estás buscando y voy a poner un ejemplo muy simple que viene en el libro en un programa en Chicago estaban buscando la mejora en la alimentación de los niños entonces pues cuando fueron a supervisar pues había garras de frutas verduras y bueno todos los cereales y todos los carbohidratos entonces el único cambio que hicieron es que colocaron en la primera distancia lo más saludable pero además pues le daban una decoración diferente entonces no es lo mismo que pongan en estos hoteles que son decididos rápidos pues una papaya así picada con el bichete a que te pongan pedazos de papaya hasta con formas ahora hacen los melones y demás entonces el puro hecho de que la misma comida la colocaran de diferente forma se le hacía más atractivo a los niños y entonces la consumían más algo que también recomiendan si no quieres tener mejoras en tu dieta es colocar las cosas cercanas si yo voy a comer las voy a colocar al frente de mi escena no las coloco atrás porque en el hecho de querer buscarlas ya las voy a comer o si quieres tomar el hábito de la lectura coloca el libro que están leyendo en tu libro y coloca una lámpara en tu libro son pequeños detalles que parecieran insignificantes pero que hacen un cambio entonces si tú vas a tener personas temporales rediseña desde tu reunión o práctica de arranque pues cómo los vas a conducir a que ocupen su equipo de seguridad a que utilicen las herramientas correctas a que alguien les enseñe las correctas condiciones si estamos hablando del tema eléctrico o de las también aquí hay muchas personas entonces si tú haces esos pequeños cambios y eso si lo haces con una metodología de tu empresa independientemente de que están entrando personas diferentes con cierta frecuencia lo que van a encontrar es una organización diferente a las otras que se juntan esa sería mi sufrencia muchas gracias muchas gracias y una disculpa a todos ya no nos da tiempo de recibir más preguntas pero finalmente cuando implementando lo que dice cuando se te terminan las razones del porqué debes capacitar a la gente a todos los colaboradores creo que siempre tenemos que recordar tenemos que dar algo para que todos los contratistas se compren y si de eso depende el de que contratas y lo capacites para eso definitivamente tenemos que pensar que si queremos ser mejores tenemos que hacer muchas gracias 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 a todos ustedes les agradezco mucho como siempre y y como siempre gracias a todos ustedes para acompañar una disculpa por la demora pero lo siento por haberme dicho tan importante gracias 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 ¡Gracias!